Horario del GP de Arabia Saudí de 1 en el circuito de Jeddah. El neerlandés Max Verstappen y Red Bull vuelven a ser los favoritos para reinar en el Gran Premio de Arabia Saudí. Segunda prueba del calendario y que se disputa sobre las rápidas calles de Jeddah. Con la amenaza de los prometedores y competitivos Aston Martin y ante la ilusión de un Fernando Alonso que quiere seguir agitando el Mundial y optar a su podio número 100. Además de tener en cuenta a Ferrari y Mercedes, obligados a mejorar tras un estreno discreto. Como decían todos los pronósticos, Red Bull voló y dominó sobre el trazado de Shakir en el Gran Premio de Bahrein. Los monoplazas de la bebida energética ejercieron su tiranía siempre muy por encima del resto de la parrilla. Y con Mad Max como principal candidato a ponerse de nuevo la corona del Mundial si el campeonato no da un giro de 180 grados. El campeón se llevó una nueva victoria en medio del aplastante de su equipo, justo por delante de su compañero y escudero, Checo Pérez. Y todo apunta a que la película tendrá un guión muy similar en Jeddah, el circuito urbano más rápido del calendario. Ya que 18 de sus 27 curvas se hacen a fondo, por lo que durante gran parte de la vuelta los pilotos superarán los 250 kilómetros por hora. Además, la menor degradación hacen que se convierta en un trazado tan imprevisible como dinámico. En el que la adaptación a unas condiciones que favorecen mucho más los adelantamientos será la clave. Verstappen y Red Bull, que ya vencieron en este trazado el año pasado, son el binonio a batir en este mundial. Con una superioridad que asusta y marea, sobre todo atendiendo a la apuesta de largo de sus teóricos rivales por el trono. Con nuevo jefe de estructura, Fred Basseur, y la necesidad de dar un paso más en fiabilidad. Ferrari sigue sin levantar cabeza y necesita dar ese golpe en la mesa que necesitan con urgencia. 18,00 calificación.